Clasificación Mundial, Europa en juego Eslovenia Esl 68 España Espo 82 Jueve 2806 19 2.00H Polonia Pol, Lituania Lit, Jueve 2806 19 2.00H Turquía Tur, Ucrania Uc, Jueve 2806 22.00H Holanda Ol, Rumanía Rum, Jueve 2806 22.30H Kosovogbo, Hungría Un, Jueve 2806 22.45H Italia Ita, Croacia Cro, Jueve 2806 21 2.00H Montenegro Mon, Bielorrusia Vie, finalizado Suecia Sue 72 Letonia LTV 82 finalizado Israel y 78 Grecia Gre 96 Uteas de Bourni finalizado Gelenostapenko Ost 25 Añezka Raduanska, Ra 6 7 finalizado Arina Sabalenka Sab 627 Carolina Pliskovapli 3 6 6 finalizado Kerelein Wozniaki Woz 6 6 Asleg Bartibar 4 3 finalizado Angelique Kedber, Ker 6 6 7 Daria Kasatkinakas 176 ATP Azbauer en juego Mijail Kukuskin, Mijail Kukuskin, Kaila Edmunden finalizado Lukas Lako, Lukas Lako 6 6 Kameren Norrie, Kameren Norrie 3 4 finalizado Marco Fechinato, Marco Fechinato 5 6 6 John Mivan, John Mivan 7 3 2 finalizado Misafberev, Misafberev 6 6, Dennis Apobalov, Dennis Apobalov, Dennis Apobalov 3 3 ATP Antaia, finalizado Nikolov Basilasvili, Nikolov Basilasvili 6 2 Giribeseli, Giribeseli 7 6 finalizado Pierugues Herbert, Pierugues Herbert 4 1 Damid Zumur, Damid Zumur 6 6